Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hablar un poco de tácticas de pesca con mosca. Estoy aprovechando un vídeo vlog para hacer esto. Acabo de llegar a un lugar donde normalmente hay un pozón grande aquí y otro acá, porque justo acá al medio hay una estructura concreta. Sin embargo, con las lluvias, etcétera, seguramente se tapó y si no hay material. Por lo tanto, si se fijan, no sé si se alcanza a ver, está muy bajo. Es muy poco probable que hayan truchas ahí, especialmente en el lado derecho o en el lado izquierdo a lo mejor, aunque lo dudo porque está muy bajo. Vamos a explorar río arriba y también vamos a explorar río abajo. Voy a conversar un poquito sobre las tácticas. Yo sé que aquí en este lugar se pesca muy bien con ninfa. En realidad en todos lados se pesca muy bien con ninfa, así que uno las ha de ser bien. Lo importante de la ninfa es que llegue a donde están las truchas. Pero hoy día vamos a hacer algo experimental. Voy a utilizar los perdigones que ate. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a los perdigones que ate hace poco con los materiales que me mandó Lomko Flys. Voy a probar el rosado, el verde, el arco iris. Y dependiendo de eso, vamos a ir cambiando tácticas. Hay lugares que es necesario usar ninfa porque la superficie del agua es demasiado revuelta, con mucha olita, etcétera. Es muy difícil que una trucha vea una mosca seca. A lo mejor con un con una mosca que sea de goma eva tal vez. Lo otro sí, incentivarlos a que aunque no se vean peces en la superficie, muchas veces o hay veces en que las truchas sí suben a alimentarse, especialmente en ríos cordillenanos o con poca alimentación. Para eso voy a utilizar una stimulator con patitas de goma. Les vamos a ir contando en la medida que vayamos pescando. Les voy a mostrar también, me han pedido varias veces cómo hacer un rig de ninfa, así que eso es lo que vamos a hacer. Ok, lo primero. Aquí, después de la línea, hice un nail knot y un loop para poner el líder. Pero si se fijan, es de color rojo porque cuando estoy ninfiando, a veces me fijo en este color para ver si es que tengo pique. Es más difícil que con un indicador de pique, pero con el tiempo uno se acostumbra e incluso ni siquiera al mirar esto, sino que muchas veces al mirar la línea, etcétera. Cualquier pausa, cualquier movimiento extraño, es mejor levantar la caña y verificar que no sea un pique. A decir, porque si no es, uno puede seguir pescando, pero si es, lo puede perder. Lo otro, como utilizo líderes torsionados, para que floten bien, les agrego esta pasta, se llama Utter Butter, pero también pueden usar su flotante normal, no es necesario usar algo especial. Lo tienen que aplicar antes que se moje y lo aplico desde la punta hasta el final. Si quieren llegar más profundo, no importa, porque pueden agregar peso y se va a hundir. Pero si quieren ir cambiando técnicas a utilizar mosca seca, por ejemplo, les va a servir agregarlo antes y no después cuando esté mojado. Aprovechando mientras lo aplico, saludar a todos los suscriptores del canal en este inicio de temporada 2017-2018 acá en Chile. Agradecerles también su preferencia. Sin ustedes, este canal no tendría sentido. Muy bien, una vez que aplico el flotante al líder, me preocupo de la profundidad. Este líder es de 6 pies y en la punta del líder, en el tippet ring que se llama, agrego un pedazo de tippet más grueso, en este caso un 3x y después un pedazo de tippet más delgado, en este caso un 4x. Es aproximadamente un metro, pero tienen que variarlo de acuerdo a la profundidad del río. Si el río más o menos es profundo hasta la rodilla, para no hablar en metro, tienes que hacer una vez y media la distancia que hay desde su pie hasta la rodilla. Esa media vez compensa contra la velocidad del agua que tiende a levantar la mosca. Además, ¿por qué pongo dos pedazos de tippet? Es porque donde se hace el nudo es donde puedo agregar split shots para mejorar o aumentar la profundidad de la ninfa. Les recuerdo que cuando uno ninfea muchas veces no tienes éxito, no porque no hayan peces, sino porque uno no llega adecuadamente a la profundidad que desean. Otro tip interesante que vi aquí, esta cajita es de mentas, de mentitas, la compré en Rodangan Santiago. Me gusta comerme una mentita de vez en cuando y estoy esperando que se acabe para guardar mosca y cachureo. Me encuentro simpática, no es muy cara y después con el tiempo, con el pasar de los años, pueden contar una buena historia. Lo otro que pueden hacer para lograr profundidad es colocar dos ninfas lastradas y así evitan poner un split shot aquí en el nudo. Como dije al principio, voy a probar los perdigones. Este perdigón lo até con los materiales que me regaló LoncoFly. Vamos a ver qué tal anda. En anzuelos chicos pueden atar el famoso nudo del barrilito o el davinot. A todas las cosas que estoy hablando y que he hecho un vídeo, voy a dejar el link en la descripción del vídeo. El davinot para moscas chicas es genial porque el nudo que produce es bastante pequeño y es relativamente sencillo de atar. Igual pónganle babita, corten el exceso y vamos a ver si con esto es suficiente para llegar a fondo. Mientras me preparaba acá estuve tratando de observar si es que hay movimiento de peces o algo. No he visto nada, por lo menos ningún pez subiendo. Por eso preferí partir con una ninfa. Vamos a posicionarnos. Muy bien, al igual que en la vida, uno tiene que ajustarse al ambiente, al territorio, a lo que nos entrega, porque la vida no se va a ajustar a nosotros. Por lo tanto, en este caso ando con una caña ultra liviana, número 2, corta y hay bastante viento como pueden ver. No sé si se alcanza a apreciar. La suerte que tengo es que el viento sople arriba o arriba y a mí me gusta pescar arriba o arriba, por lo tanto el lanzamiento va a ser más fácil. Lo único que tengo que hacer es cuando voy a lanzar, voy hacia atrás, pero voy a lanzar hacia adelante. Levanto la línea, cosa que el viento la arrastre. Detengo la caña en alto y la dejo bajar para que así se pose suavemente en el agua. Vamos a probar suerte aquí. Yo digo que cuando uno anda pescando puede hacerlo de dos maneras, disfrutando el paisaje o concentrándose en la pesca. Cuando estoy concentrado en la pesca, llego a escuchar como la ninfa cae en el agua. Así sé que estoy lo suficientemente concentrado. Hay una poza que se ve ahí, que puede que tenga una tucha. Voy a tratar de acercarme y posar la mosca lo más suave posible. Chequear que no tenga lama y como les decía, aprovechar el viento a mi favor. Para aprovecharlo a mi favor, tengo que posicionarme adecuadamente. No me fue bien si es que supiera o hubiera visto una trucha en ese lugar. Aquí la técnica es cambiar moscas. Esto es que una mosca que inventé, es un perdigón. Buscar en el fondo del río que insectos hay presentes y tratar de imitarlos adecuadamente. Tuve un par de piques, pero nada definitivo. He visto truchas, así que vamos a cambiar el perdigón. Así que ven truchas siguiendo la mosca, etcétera, pero no finalmente terminan picando. Es hora de cambiarla. Vamos a probar algo más oscuro. Me quedó el ojo tapado y es por eso es que uno usa nippers con aguja. Voy a probar en ese pozón. Vi como una trucha siguió al perdigón, así que vamos a cambiar para ver si es que la podemos intentar con esta nueva perdigón. No, no resultó. Vamos a probar un poquito más allá, sino vamos a tener que volver a cambiar mosca. Ok, el otro perdigón tampoco me resultó. En estos momentos tengo en frente mío dos truchas. No sé si las alcanzan a ver, están entre la roca y el pasto como un brazo hacia adelante. Una está pegada del banco y la otra está pegada al otro lado. Intenté con el perdigón. Alguna, creo que la de la derecha la siguió, pero se arrepintió. Así que vamos a intentar un patrón atractor. Lo he mencionado en varios videos. Vamos a probar con una Pesantel. Este video se llama algunas técnicas o tácticas de pesca porque esto es lo que uno hace cuando está en el río. Se adapta a las circunstancias, utiliza la observación. Hay algunas moscas que a veces funcionan muy bien y otras no tanto. La que estaba usando funciona muy bien en el loa. Acá en el... no tanto. Así que vámonos con una Pesantel. La profundidad no es mucha, así que tampoco necesito mucho peso. Vamos a ver cómo nos va. Les repito, me encanta la mosca. Cuando uno está en el río la observación es lo más importante. Junto con eso, irse adaptando a esas condiciones. Al principio, claro, uno sabe mucho qué hacer, pero créanme, vayan haciendo los cambios y vayan acordándose qué hicieron. Y esa experiencia después les va a permitir hacer los cambios, incluso a veces sin muchas veces pensarlo. Incluso podría tratar con una mosca seca, a ver si los hago subir, pero yo soy bueno para las ninfas. Vamos a ver qué pasa. Tratar de hacer una presentación delicada, así que voy a caer lo más... un poco a la derecha. ¡Ahí la tomo! ¡Woohoo! ¿Qué tal? Una bonita Fario. En una caña número 2, en el medio del desierto. Bonita trucha. Vamos a tratar de mantenerla en el agua. Sacarle primero la mosca. Salió fácil. Recuerden usar moscas sin rebadas. Vamos a mojarnos las manos. Esta trucha debe medir, debe pesar su kilito y para el norte de Chile no está mal. Vamos a dejar que se vaya. Ahí está. Como pudieron ver, el cambio de técnica al adaptarse a la situación, al hacer un buen lance, todo se junta, todo se mezcla para que tengamos éxito. Aquí en este pozón, por lo menos en este sector de acá, es bastante profundo. Así que voy a agregar un split shot acá en el nudo. Son como dos cuartas más arriba de la mosca. Como pueden ver, y para resumir un poco, uno se tiene que ir adaptando a las condiciones de pesca que hay, con las herramientas que tiene. ¡Woohoo! Como pudieron ver, al ir adaptándose, uno consigue el éxito. Tratar de mantenerla en el agua, sacarle la mosca y devolverla. ¡Woohoo! Sigamos pescando y seguimos conversando. Personalmente, cada dos horas lo pongo en el reloj, me detengo, bebo agua y reaplico bloqueador. Las manos no, porque estoy usando guantes, pero sí en la cara. Es un truco, una técnica que les va a servir para cuidarse del cáncer a la piel y poder seguir pescando hasta que sean viejitos. Bueno, cuando la mosca queda destruida por la cantidad de piques, no queda otra que cambiarla. Obviamente, vamos a cambiarla por la misma. Y es por eso que en los sets de LoncoFlies se incluyen tres o cuatro, porque pasa esto. La guardo porque así me sirve el anzuelo y el bithead para hacer otra mosca. Bueno amigos, me vengo a despedir. Espero que este video de técnicas de pesca con mosca les haya sido de utilidad. Si les gustó el video, denle like. Antes de terminar, pedirle disculpas, porque se me acabó la batería de la GoPro. No pude seguir filmando. Así que este video está más o menos nomás. Voy a seguir haciendo, así que no se preocupen. Les agradezco su sintonía. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!